3 5 5 6 7 7 9 10 8 10 11 11 12 Cuando el mundo me derrubó, tú no estabas la ¿Quién diría yo y tú en esta situación? Fundamente, yo te juro, fue intencional Incondicional, altamente irracional ¿Quién diría? Tu pones por un tiempo que era Para toda la vida, oh, ese día Tú ya no eres mía, ya no eres mía Ya no eres mía, oh Agoraste ninguém Agoraste ninguém Agoraste Lugares com muitas palavras Muitas carrafas Também curtei saias E andei sempre embriagadas Tem novas práticas Todas com facas pra ti Tú foste a meia musa no invano Coração frio, nem derrete no infano E se te satisfaz, o que quiseres fazer Coração frio, nem derrete no infano ¿Quién diría yo y tú en esta situación? ¿Quién diría? 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 Son todas y guayas Son todas y guayas Son todas y guayas Son todas y guayas Son dos desiguales, son dos desiguales